El hijo del cacique traidor Ojo, 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 ojo. En el reino del silencio del amo y el antú patagónico desierto Hielo ha acorralado su pueblo, quebrantado su valor Por hijos de dioses ateros y su fuego Jura, linaje, caderno, fue traicionar el seoporí Y a tus antiguos pedías por el desierto No era ni santo ni dios Hijo de gama de tierra, bendecido con los pies Brita a tu pueblo, su reivindicado a su voz ¡Eh! 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 ¿De qué sirvieron tus rezos al dios blanco y su virtud? Si al arrancarte de tu pueblo ya habías muerto Una estampita que adorna, una mesita de luz Detrás de mí me la historia que tiene que estar Que hacer cruz para Jesús ¡Eh! Brita a tu pueblo ya debajo de su voz Un padre vivió traidor, un padre vivió, la muerte uniforme de su voz que andas muy bien ¡Qué cruzo vale! ¡Ahora se 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 vale! ¡Ey, ey, ey!